muy bien este es el vídeo número 165 del curso de proyectos de software ok donde quedamos el día de ayer hoy es domingo del mes de abril del año 2024 estoy ubicando aquí el editor de código fuente creamos las secciones las distintas secciones de el layout está el footer el header está la sección beige que es la que coordina todas las que acabé de nombrar tenemos la página de inicio esa página de inicio se encarga de mostrar todo este bloque de contenido lo que está a la derecha lo que está a la izquierda es la barra lateral lateral el sidebar esto y la parte superior donde está este formulario estas notificaciones y el menú de usuario es básicamente está identificado como el header ese es el header perfecto entonces a ver qué más necesitamos ya tenemos lo que serían las plantillas necesitamos empezar a implementar lo que definimos para el modelo las operaciones básicas por cada uno de ellos necesitamos crear leer buscar actualizar y eliminar listo entonces cómo podemos organizar esa lógica porque son básicamente operaciones que se recibe son operaciones que se solicitan desde el exterior se procesan en ese procesamiento se tiene interacción con la base de datos la base de datos retorna resultados y esos resultados se entregan al cliente a la aplicación como tal listo listo voy a regresar aquí el código fuente ok estos son los modelos ya los hemos identificado todos estos modelos nos servirán para interactuar con los datos aquí estarían las diferentes rutas rutas las diferentes rutas como podemos manejar el esquema de esas operaciones de agregar eliminar buscar actualizar datos aquí viene el concepto de cruz voy a abrir por aquí a ver si en la wikipedia encontramos si aquí un artículo voy a cerrar esto voy a cerrar esto aquí está en informática a ver deshabilito esto en informática CRUD es el acrónimo de crear leer actualizar y borrar son las iniciales en inglés de create read update y delete que se usa para referirse a las funciones básicas funciones básicas en una base de datos relacional o la capa de almacenamiento de persistencia de una aplicación software o sea que básicamente lidiamos debemos crear datos buscar leerlos actualizar eliminar eliminar en algunos lugares se utilizan las siglas ABM para lo mismo alta baja modificación ABM obviando la operación obtener el acrónimo el acrónimo ABC para altas bajas y cambios consultas ABML siendo la última letra la de listar lo que vendrían a ser tablas ABMC usando la C de consulta o bien CLAP que sería la traducción literal del acrónimo crear leer actualizar y borrar en español está ABCC altas bajas cambios consultas pero nos quedamos con el concepto de CRUD es un concepto ya genérico los frameworks las librerías los libros los tutoriales se refieren a esas operaciones leer perdón leer básicamente es lo mismo que listar listar así sea un solo registro buscarlo por el ID o por el documento por el DNI o por algún campo clave en programación crear leer actualizar y borrar son las cuatro funciones básicas de la persistencia de bases de datos nosotros tenemos una base de datos y sobre los datos que hay en las tablas en las tablas podemos efectuar esas operaciones son supremamente básicas esenciales diría ok que más encontramos por aquí listo términos alternativos son usados a veces cuando se definen las cuatro funciones básicas de CRUD como recuperar en vez de leer son equivalentes la verdad modificar en vez de actualizar en vez de actualizar en vez de actualizar el acrónimo puede extenderse a CRUD para cubrir el listado de gran cantidad de datos que conllevan una complejidad tal como paginación cuando los registros de datos son demasiado grandes para alojarse fácilmente en memoria busquemos en internet un ejemplo de CRUD CRUD EXAMPLE LIKE a ver si por aquí encontramos algo que nos sirva full CRUD WITH Javascript a ver cuál de estos nos da un ejemplo así digamos activo esto lo voy a cerrar de pronto haya una demo por aquí quizás en algún repositorio de git los autores de estas no parece que no está todo el ejemplo si agregar contacto aparece un formulario hay un problema de red en esta aplicación open example será el mismo este es un listado y yo acá podría digamos seleccionar uno de estos y que aparezca en la parte inferior el formulario para actualizar el que acabo de seleccionar por ejemplo cambiamos aquí que el correo sea le agrego esas le digo actualizar y acá se ve reflejado el cambio country voy a escribirle colombia digamos medellín notemos los datos como están escritos acá como aparecen listados lo voy a actualizar y el valor se cambia podríamos agregar uno nuevo escribamos aquí john ortiz fecha de creación le voy a colocar la fecha de hoy dirección calle 100 país colombia mi correo arroba mail.co el género el número de teléfono más 57 301 301 301 ok cuando le de actualizar cuando le de agregar aparece acá el registro esos registros los podemos eliminar damos clic aquí en delete user y ya se desaparece del listado y para que necesitamos un CRUD por ejemplo pensemos por ejemplo en el caso de vehículo que pueda crear vehículos que los pueda actualizar que los pueda eliminar o que pueda agregar un nuevo medio de pago etcétera poder buscar medios de pago por ejemplo podría ser importante que un administrador un usuario de tipo administrador pueda crear una sede para el parqueadero donde que administra ok entonces necesitamos las operaciones CRUD para trabajar con los datos serían las operaciones básicas podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video